Muy buenas amigos, ¿cómo estáis todos? Aquí estamos en Alphamind y hoy vamos a hacer un vídeo un poco más diferente de lo normal. En este vídeo vamos a hablar de 5 cosas que los youtubers hacen que las demás personas pues lo hacen mucho menos. O no lo hacen, o lo hacen pues con muy poca frecuencia. Estas cosas pues son para los youtubers serios. En internet, pues en YouTube hay dos tipos de youtubers. Los casuales, que los que pues suben contenido de manera casual para sus familias, amigos y tal y cual de vez en cuando. A lo mejor tienen un canal y en 5 años han subido pues 10 vídeos, no 100 vídeos, o sea muy poco contenido. Y los demás pues tenemos los segundos, los youtubers pues serios, los youtubers que casi lo toman como una profesión. Que estos youtubers pues hacen vídeos de manera regular, por lo menos pues suma 2, 3 veces a la semana o incluso más, cuanto más se pueda mejor. Ahora bien, entre la segunda categoría vamos a hablar sobre 5 cosas que normalmente hacemos los youtubers en cuanto a nuestro comportamiento, que a lo mejor os parecerá bastante interesante. Número 1 es que pensamos constantemente en nuestro trabajo. Para un youtuber pues no existe lo que es el tiempo muerto. Para una persona normal, en el trabajo del día al día, en general, ¿de acuerdo? Levantas, vas al trabajo, estás trabajando, pasa tu pausa de trabajo, vas a almorzar, comes, vuelves al trabajo, llegas a casa, disfrutas, te relajas y ya está, te vas a dormir. Para un youtuber pues esto no existe, da igual que estés cocinando, hablando, caminando, comprando, estás constantemente pensando sobre tu trabajo en youtube. Al principio pues se puede poner un poco complicado porque cuesta mucho, sobre todo pues para llegar a ser bastante cansante porque estás pensando de manera constante, y ahora que hago, y ahora que hago, y ahora que hago, ¿no? Y puede ser un poco agobiante, pero por esto pues muchísima gente, muchísimos youtubers, los que empiezan, una gran cantidad de estos pues se dan por vencidos en los primeros 6 meses aproximadamente. De los 6 meses a un año pues hay un montón que literalmente empiezan, le echan fuerte con unos cuantos meses, y literalmente se dan por vencidos porque están completamente agobiados. Y es que el estrés constante de intentar buscar un nuevo tópico es bastante estresante. Los que no hacéis vídeos de manera regular no sabéis lo que estoy hablando, pero los que sí hacéis pues sabréis de que es muy complicado realmente estar todos los días con algo nuevo, algo fresco, algo interesante, cuesta mucho trabajo. Pero ahora bien, la gran ventaja es que después de un tiempo pues como que tu cerebro casi como se adapta y se pone como casi en un segundo plano. Y es que a veces pues ni me doy cuenta y estoy pues pensando de manera pasiva sobre qué hacer el próximo día o en mi próxima semana o lo que sea en YouTube. Y es que ni me doy cuenta, estoy cocinando, comiendo, viendo una serie de televisión, lo que sea, y lo que es en el background, pues estoy de vez en cuando se me salta una idea, lo que sea. Y esto me ocurrió muchísimas veces, que es que literalmente estoy haciendo algo y me viene una idea a la cabeza y lo pongo, lo escribo, lo que sea para que no se me olvide. Porque es que a veces me sale en los momentos que menos me espero. Bien, pues número dos es que tienes que estar constantemente actualizado para los temas de los que hablas. Para un YouTuber que está muy especializado en un solo tópico, esto es mucho más fácil, pero para los que están pues hablando sobre un montón de cosas, un montón de temas, ¿de acuerdo? Se puede poner bastante complicadillo porque a veces pues para hacer un tópico tienes que estar leyendo un artículo, un libro, lo que sea, una página web durante muchísimas horas. Puede que una, dos, tres, cuatro, cinco, depende del tema, depende de la profundidad del tema. Yo a veces pues me tiré como dos o tres horas leyendo lo que es para solo un vídeo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el tiempo de investigación, el tiempo de preparación, el tiempo de edición, pues es que te quita muchísimo tiempo. Y esto pues para los que están viendo el producto final ni siquiera saben lo que es la parte de trabajo inicial y desarrollo, lo que va en el vídeo mismo. Bien, pues número tres es que el trabajo duro en YouTube se convierte casi casi como en una adicción. Ahora me explico el porqué de esto. Cuando tú haces un vídeo y lo subes a internet, lo que pasa es una de dos cosas. O a la gente le gusta y te pone comentarios y likes, o a la gente no le gusta y no ve tu vídeo o te pone dislikes y lo que sea, ¿no? Pues si ocurre lo primero, ¿de acuerdo? Que es en general lo que ocurre por norma general, pues te gusta. La gente reacciona de buena manera, tiene sus likes. Y cuando veo que tengo cientos de likes o miles de likes, pues como que me motiva un poco más, ¿de acuerdo? Y como que me dan ganas. No me dan ganas porque veo que a la gente le gusta en general. El público pues quiere más, me dan opiniones, me dan sugerencias. Como que me entran ganas de producir más y más contenido porque a la gente le encanta. Por lo tanto, yo estoy contento, ellos están contentos, por lo tanto, seguimos pa'lante. Ahora bien, claro está, hay muchísima gente. O mejor dicho, muy poca gente porque en general la gente es muy educada, pero hay unas cuantas excepciones donde la gente pues te salta con burradas, insultos, descalificaciones. Y por lo tanto, en mi canal, como digo siempre, tengo una política de tolerancia cero en cuanto a insultos y simplemente los borro de inmediato. Literalmente me da igual el que sea, lo borro y listo. Que la gente pues que se tire su veneno en otro canal, que se abra su propio canal, que se insulte a sí mismo, se le encanta poner insultos. Pero en mi canal literalmente es que los borro inmediatamente, ni siquiera los leo realmente, veo. Empieza con un insulto borrado, ya está. ¿Por qué? Porque simplemente es mi derecho como youtuber de ignorar a los tontos, simple como eso. Bueno, seguimos con el número cuatro, y es que casi nunca nos distraemos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú eres una persona que tiene un trabajo normal, pues llegas a casa y como que haces un montón de cosas que no te dan ningún beneficio. Me explico. Los youtubers, pues, por norma general, hay muy pocos de los que realmente no trabajan un trabajo normal. O tienen trabajo a media jornada, o tienen algún tipo de trabajo de contrato junto con YouTube, de acuerdo, para sostenerse con el dinero. Claro está, porque a YouTube, pues, a muchísima gente no le da tanto como para sobrevivir del YouTube solamente. Hay gente, por supuesto, que la hay que hace millones o cientos de miles al año, pero el público general, lo que es el 80%, 90% restante, pues, como que no. Por lo tanto, también tienen trabajos. Ahora bien, la gran diferencia es que cuando el youtuber se pone a trabajar en casa, si es serio, no hay ninguna distracción que le afecte. Os digo en serio, si te pones, y es que después de como que mentalizarte, de esto hablo en mi libro, os recomiendo, como digo antes, si queréis, esto no es solamente, no es solamente YouTube, de acuerdo. Esto es cualquier cosa que tú te pones de manera seria, al que hablamos en específico de YouTube. Pues en YouTube, cuando un youtuber se pone muy serio y se pone día tras día, está como casi construyendo lo que es una mentalidad de hierro, de titanio, o como queráis llamarlo, donde la distracción ya no existe. Da igual lo que sea, la película del año, Star Wars, lo que es el videojuego del año, lo que sea. Yo tengo que hacer mi video, llego con mi video y me da igual lo que ocurre alrededor mío. Tan simple como eso. Simplemente no me importa absolutamente nada. Esto, pues, es una gran fortaleza, porque es que me puedo concentrar y da igual lo que está pasando a mi alrededor, lo que la gente está viendo, lo que la gente me recomienda, el trending, ¿no? O sea, simplemente da igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente quiero hacer mi trabajo, quiero sacar mi video, quiero publicarlo y ya está tan simple como eso. Muy bien, y número 5, punto final, es que los youtubers, por norma general, no entienden o no reconocen el significado de la palabra. No puedo, no, no, es imposible, es difícil, es complicado. Para nosotros, pues, estas palabras han perdido cualquier fuerza sobre nosotros. ¿Por qué? Porque después de trabajar tanto tiempo en YouTube, pues, es que, como dije antes, te acondicionas y como que ya no hay nada que te doblegue. Después de tanto estrés, tanto esfuerzo, os recuerdo que muchas veces para hacer un video, pues, cuestan muchísimas horas, ¿de acuerdo? Que tienes que estar sentado, sudando la gota gorda. Digo, digo que a veces se convierte en una adicción porque después de muchísimo tiempo, pues, claro que lo disfrutas, ¿no? Y, pues, pues, se te hace un poco más ameno. Pero aún así, es todavía complicado, difícil y cansante. Pues, después de tanto trabajo, después de tanto esfuerzo, tu mente, otra vez, tu cerebro, como que se autoadapta por sí misma. Y como que ya no ves las cosas como antes. Antes, pues, podrías poner una excusa. Podrías decir que esto es complicado. Esto no lo has hecho nunca. Esto no te lo enseñó nadie. Esto es muy técnico. Esto es simplemente imposible de conseguir. Pero al cabo del rato, pues, lo imposible se convierte en posible. Y para ti, estas palabras ya no tienen ningún efecto. Son simplemente palabras vacías. Tan simple como eso. Pero bueno, amigos, pues, nada más. Aquí terminamos este video sobre cinco cosas interesantes sobre los youtubers. Como digo antes, lo más importante de esto, destacar de esto, es que da igual el empleo. Aquí pongo YouTube como ejemplo. Pero lo que te gusta hacer, si lo haces de manera continua, de manera escalonada y de manera diaria. Esto es importantísimo. Pues, llegas al momento en el que lo que te parecía difícil, ahora te parece divertido. Lo que te parecía complicado, te parece interesante. Te parece que es algo que quieres hacer de manera constante. Porque te da como una sensación de gratificación, de felicidad, de amistad con la gente que hablas. Y, por supuesto, de éxito personal. Pero bueno, compañeros, como siempre nos veremos en el próximo video programa. Hasta luego.